A partir de hoy, las instituciones educativas que cumplan con los protocolos y alineamientos establecidos podrán regresar a clases presenciales mediante alternancia. Para hablar al respecto, nos contactamos con el Secretario de Educación Municipal, Iván Arturo Bolaños. Aquí se cuenta con todos los procesos que se han venido adelantando por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, cumpliendo con cada una de estas actividades correspondientes a los protocolos de bioseguridad. En términos generales, estamos revisando el cumplimiento de cada uno de ellos y con base en esta directriz, son garantías plenas que se están implementando en cada una de ellas. Cada institución educativa debe tener una propuesta dentro de la cual establece cuáles son los mecanismos y la modalidad pedagógica al desarrollo de estas actividades que están implementadas en los protocolos, están implementadas en el plan de alternancia de cada institución educativa con su equipo de trabajo. Es así que mínimo debe establecerse un mecanismo de atención de tres a cuatro horas diarias de presencialidad para modo de darle cumplimiento a todos estos lineamientos. En términos generales, nosotros ya hemos visitado todas y cada uno de las instituciones, todas tienen habilitados el proceso. Aquí lo que se debe enfocar es en la dimensión de atención a los estudiantes, es decir, el número de atención que podamos cumplir de acuerdo a todas esas características individuales e independientes, enfocadas en el proceso de alternancia. Todas tienen la viabilidad para desarrollarla y detrás de eso, pues, hacer las mejoras correspondientes cuando sean necesarias. No, la directriz es clara. Por debajo del 85% ya el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación, solicita a las instituciones educativas que deben retornar a cada una de ellas en el plan de alternancia que estén avalados y validados por la Secretaría. Aquellos, pues, que no quieran participar del proceso ya, pues, se someterían a las condiciones administrativas que corresponden por cada uno de los rectores. El mensaje es que todos tenemos temores, pero al igual hay que establecer un mecanismo de acompañamiento a un proceso que es gradual, que es progresivo y que es seguro, y que definitivamente la invitación es que los niños tienen mayor nivel de acompañamiento en las instituciones educativas que en las calles. Por demás, también manifestar que existe el consentimiento informado por parte de cada uno de los padres de familia a quienes se les está enviando para que ellos den el aval de que sus niños retornen a las instituciones. Esto ayuda a la no afectación de los niños en el rezago académico, intelectual y sobre todo mental que están sufriendo ellos con estos encerramientos y con cada una de las acciones que no están adelantando en casa. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi bello par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!